¡Hola a todo el mundo! Estamos en Kingdom Hearts. Estamos aquí en el Lost, por supuesto. Estamos aquí en el mundo este descolorido. No me acuerdo cómo se llama. Así que vamos a volver... Bueno, vamos a empezar o a terminar las puertas y esas ventanales. Nos queda esta, que es la casa de Mickey, parece ser. Porque tiene... Sí, una casa. Vale. Vale, bueno. ¡Mickey! ¡Que te roban! ¡El tren, el tren! Joder, si el trener es más grande que él, hostia. Esto, bueno, debe ser una especie de piradora, que le ha salido mal. Vale, empezamos. Protege a los muebles, bueno. A mí los muebles me dan un poco igual, la verdad. Guau, pero es que no se ve. Pero, ¿los estoy dañando yo? ¿Los muebles, también? ¿Con los golpes o... o solo los sin corazón? ¿Ya está? ¡Sube de nivel, Goofy! ¡Qué fácil, ¿no? ¡Je! La mano, tío, me encanta. ¿Cómo da la mano? Pues ya está, ya hemos acabado las cuatro puertas. Vale. A ver qué nos dicen. La última ventana, cosa extraña, tío. ¿Y si. ¿Se escuchan? En la otra parte de este portal, se comienzan a la construcción en este castillo de maldito. Pero hasta entonces, su hermosa cornerstone de la luz está en guarda, con toda su poder todavía contened. La cornerstone de la luz? Sí, esa esfera cruzada es la única cosa que nos evita a entrar en la casa. ¿Sabes lo que debe ser hecho? Ah... Entonces, hora de demostrar tu valor. Y no esperes que me fallece de nuevo. No me fallece de nuevo. ¿Qué orejas de mierda son esas? Solo tengo que romper esa cornerstone de Smitherine. Pero primero, tengo que ir a comprar mi propio barco. El viejo barco, ¿lo veis? Entonces es Pete el malo. Estaba actuando, ¿no? ¿Lo veis? Sí. Claro. Pero no. Pero, aún no, algo no parece correcto. Hmm... El Pete que conocimos aquí tenía una actitud, pero no parecía un hombre malo. Ese sí. Ah, que era otro. Hay dos Pete. He 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 he. Ahora el castillo es tan bueno como nuestro. Ese es el Pete que conocemos. Oh, no! Oh, la piedra. Como la... Como la ha... Como la ha cogido. Pit, bueno. No! No! El otro Pete. Si! No! Joder, es fácil. Es el Pete el malo, el que va con ropa del futuro. El bueno es este. Pues nos han quitado la piedra. Y no sabemos cómo, porque la piedra se debe pasar una tonelada. Pero bueno. Aquí está el barco, ¿no? Donde el puerto este. Wether... Wetherway. Ahí está el barco. Mira como tiene la piedra. Eh, eh, eh. Venga, va. Chicas, eh. Hay que hacer algo. Eh... Nos montamos en un barco, ¿no? Vamos. Rompen la jaula antes de que Pete se escape. Vale, hay que tirar. Hay que devolver las cosas. Vale, vale. Es fácil. Vale, aquí es fácil. Le queda un golpe. Nada. Habrá que hacer algo más ahora. Ah, vale. Joder. Eh, un cofre. Tres piezas. ¡Ya voy! Ah, vale. Hay que hacer esto. Vale. ¡No! Oh, vale. Perfecto. Va, sí. Casi lo tenemos. Ya está, chicos. No, 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 no. Vale, va. Ya está, ya está, ya está, ya está. Qué fácil. Corte. Corte. Con finta. Fantasía. Autolímite. Vida aumentada. Qué fácil, tú. Wow. Yeah. Yeah. No. Uy, cuidado. Vale, ahora seguramente que lo controla Mickey. Aquí. Y, ¿no? O luego el pit viejo. O luego el pit viejo. ¿Dónde se va? Donald. Vamos a volver a hacerlo luego. Espérate por la puerta. Es el portal. ¿Cómo corre? O sea, que es tan acabado. Parecía fácil. Demasiado fácil. Vale, estos serán pociones y esas cositas. Bueno, os cierro acá. Corazón. El corazón me falta poquito, ¿no? Para conseguir todas las piezas. Me parece hay un puzzle o dos que me falta muy poquito. Para completar todo. No, esto no es. Corazón. Ah, pues no. No tanto. Bueno, pero mira cómo voy. No sé. Ya estamos conseguiendo las piezas, ¿verdad? Sin prisa. Vale, venga. Aquí era por pit. Hay un cofre allí también, ¿vale? Vale, perfecto. ¿El pierre? Sí que es el muelle, ¿no? ¿No es el muelle? ¿El pierre o algo así? No sé. Vale. ¿Esto qué es? Warf. Vale, bueno. Ahí está ahí. Eh, está en los dos pits. Qué cosa más extraña, tú. Vale. Hola, ¿qué pasa? Me está dando una paliza, tú. Panecillo. Eh. Eh. Estás demasiado hielo detrás de los ojos. Entonces, probé a nosotros. ¡Ah! ¡Ah! Tengo que ayudarle. Vamos a ayudar al viejo pit. Que está bailando, por cierto. Está como bailando, tío. Hostia, hostia. Guau, cuánta vida tiene, tú. Menos mal que tengo mucha, mucha fuerza. Menos mal. Porque tiene una cantidad de vida. Vale. Este sí que es el combate final, eh. Ah, que está paralizado. Bueno, paralizado. Está confuso. Lol. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es esto? ¡Ah! Lo de antes. ¿Os acordáis? Vale. Este no me tiene que dar. Me parece a mí que no me tiene que dar. Esta bolita, verdad. Hostia. Eh, eh. Un comando. Media vuelta. Media vuelta. La, lo levanta y ya está. Me hace gracia esto. Me hace gracia. Vale. Estamos en la casa de Mickey ahora. Hostia. La bolita. Comando, 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 comando. No, 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 no. Comando no, comando no. Vale, perfecto. Vale. Ahora que toca. El... El... Esto. ¿Ya puedes cuál era? Me falta uno, tío. La obra, la obra. Me falta la obra. Venga, que ya. Nos falta poco, chicos. Nada, está muy fácil, tío. He estado entrenando de nivel. Para que no me cueste mucho. Vale, perfecto. Es algo que tendré que hacer cuando me lo quiera pasar en modo experto. Hostia. Menos mal que he saltado sin querer. Oh, escudo, no. ¿Cómo se hace eso? Latigazo. Ah, bueno, no. No. Oh, oh. Cuanta vida le he quitado. Venga, chicos. What the f... Ahora, 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 ahora. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Vamos. Reflejo elemental. ¿Qué es eso? Wow, chaval. Como finalizamos el combate, eh. Como mola. Está bien, está bien. Venga, hasta luego. Joder. Es mago. Sí, sé. ¿Qué pasa? Ah, claro. Lo cerramos. Para que no vuelva. Sí. Perfecto. Pues ahora tenemos la piedra angular y hay que devolverla a su sitio. Ya estaría, ¿no? Ya hemos acabado esta parte. Sí. Nada, nada, nada. Tú. Eres tú. ¿Secret? ¿Qué tipo de secreto? Oh, no importa. Desculpe que te metí a todo ese problema. Nada, nada, nada. Y para mostrarles mi apreciación, te dejo pilotar mi barco. ¡Buestro aeropuerto en el río! Yo creo que tengo que ir a los mickies en todas partes. Mi contramestre. Me hace mucha gracia los cientes que tiene. No sé por qué. Vea como pelota. O bueno, ¿pelota? En barco. Es la palabra. Ahí está Micky. Aquí. Donde está su piedra angular que le va a proteger su castillo del futuro. Como mola. Aumenta el 50% el efecto de los objetos de cura. Bueno. ¿Oltra opción y eso? Hostia, un 50% es muchísimo tú. Mucho, ¿eh? Mucho, ¿eh? Te aseguro que el castillo es el malo. Supongo que deberíamos ir a la vuelta. ¡Vamos! ¡Hasta una de las manos! ¿No? 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pobre Donald. No está mal. Hombre, es para aumentar el efecto de los... de los objetos curativos. Tampoco tiene otro efecto así. Pero bueno, oye. No está mal. Además, el diseño... antiguo. Oh. Se va a quitar eso, ¿no? Lo siento, Maléfica. Ha fracasado otra vez. Los huesos han desaparecido. ¡Por George, los chicos han cumplido su misión! ¡Como siempre! ¡Vamos a tener un acorn para celebrar! ¡Vamos a volver! ¡Por fin color! ¡Por fin! ¡Por fin de tu humildad, el castillo está seguro y protegido de nuevo! ¡Muchas gracias por todo lo que has hecho! ¡No! ¿Estás trabajando, chicos? Y ahora, chicos. Espero que no te hicieras nada malo. No. No. Me guste eso. ¡No! Sí. ¡Ah! ¿Qué pasa? Está tu mujer ahí. ¡Daisy! ¡Daisy! Tiene nombre de... de jarabe. ¡Daisy! ¡Está vuelta! ¿Quién? Ahora dice... Ahora dice... Quiero... Quiero el divorcio, Donald. El divorcio. ¡Ostio, ostio! Que sí, que sí, que sí. El divorcio. Qué cara, qué cara de malicia. Pero bueno, ¿dónde va? Pero no sé, ¿no se iba donde la puerta? Ah, también aquí. Ah, claro, sin corazón, ¿no? Sí, bueno, se suponía que era la piedra. Vale, vamos a cambiarnos ahora la lalla de espada cuando podamos. Se vuelve todo oscurito. Ahora tenemos que visitar otros tres mundos. ¿Cuál es el gran tío? Hay uno que sé cuál es, creo. Otro también. Y el otro creo que también, no sé, tengo un lío en la cabeza. Así, a lo mejor tengo que... Un poquito más. Cinco años. No te preocupes, Queen Minnie. No te preocupes, Queen Minnie. Voy a volver. Por favor, le diga al rey que estamos todavía buscando a él. Te voy a ver. ¡Sí, señor! Pienes malo. A ti, Merlin, te sigo viendo, ¿eh? Aunque puedo seguir viniendo aquí, ¿no? ¿Al castigo Disney? ¿O no puedo seguir viniendo? ¡Oh! Con la ayuda de Donald, usa el comando fusiona que me haría esa forma sabia. ¡Oh, otra fusión! Teníamos la roja. La valiente y ahora sabia de Donald. O sea, que tendremos otra con Goofy. Vale. Vale. Estoy viendo un mundo en el... ¡Oh! ¡Oh! Se ha agregado un nuevo episodio. ¿Un nuevo torneo? Bueno, no hace falta saber cuál es el mundo en que toca. Este es el Disney, sí. El nivel de la sirenita otra vez, volvemos. Aunque este nivel es un poco... Es el peor del juego, me parece. Me parece que es el peor del juego. Este de la sirenita. Y ahora está este, que es el más extraño. Yo cuando lo jugué, no me lo esperaba para nada. Que es Piratas del Caribe. Cuando empecemos este mundo, veréis... La locura... Del nivel. Porque uno no se espera este nivel. Por eso hay... Uno se imagina que en Kingdom Hearts 3 puede estar... El ter... Eh... Mundos de... Marvel, todo eso. Porque son parecidos. Este... Este se agrava. Este se agrava. Este debe ser el pesadilla antes de Navidad. No sé. Y me queda uno que mola un montón. También. No sé. Que no lo veo por aquí. Tengo muchísimas... Muchísimas ganas de saber los mundos del tercer juego, eh. A ver. Algo... Ha parecido la entrada de Inframundo. Un torneo nuevo, ¿no? O bueno. Que está me reconstruyendo el coliseo, ¿os acordáis? Y bien. Vía libre. Rastro de los sin corpóreos. Nido de los sin corazón. Al menos por ahora. Oh, madre mía. Qué locura. ¿Qué es eso? El... El... Infierno de Romo. Vale. Andauron, ¿qué tal? Hace un tiempo en que los demonios luchaban aquí sin piedad alguna. Parece un lugar donde se hace conciertos de heavy, ¿sabes? Y de... Y de... Rock duro. Pero a Zeus no le gustaba la violencia a su sentido, así que clausuró el lugar. ¿Y por qué se ha reabierto? Algún necio debe de haber roto el sello. Hades. Menudo idiota. Es Hades seguro. Ejem. Hades. ¿A dónde vas, Auron? Tenemos mucho de que hablar. Si queréis hacer algo, ayudad a vuestros amigos. Vale, vamos al colegio a ver cómo van, ¿no? Anda. Estos. Si queréis participar en un torneo, no tenéis más que decírmelo. Anda. Su majestad perniciosa hoy está abundadosa, así que no os preocupéis por morir y eso. Es vuestro día de suerte. Si te rompáis, obtendréis montones de premios fabulosos. Hay un montón de torneos, así que estad pendientes. Sí. Es una buena manera de pasar el tiempo. Oye, pues vamos a hacer un torneo. Está guay, ¿no? Claro, es que como esa parte la han roto, la hidra, han tenido que hacer eso para hacer torneos. Y en el tercer juego, que también está el coliseo, a ver cómo lo hacen. Veremos. Vamos a hablar con Hércules primero, a ver qué tal van. Qué tal va la reconstrucción. Igual de mal. Ah, hombre de caballo. Bueno, caballo. Relincha con tristeza. O... Oye, tampoco están haciendo nada, eh. Sí, igual de mal. Bueno, esa parte tampoco está tan mal, eh. Esa parte de allí. ¿Qué pasa, chicos? Hércules está muy bien. Solo necesita un descanso. ¿Verdad, Fortachón? El coliseo era tan bonito y mira ahora. Hades tiene razón. No tengo madera de héroe. Tú eres tonto. Tú eres tonto. Está esto todavía. Está los trofeos que gané en el primer juego. Jeje. Siempre hay que entrenar. La clave para progresar es saber equiparse bien. No, no, no. Por cierto, esto me recuerda. Vamos a probar a este. Me baja la fuerza y me sube la magia. Bueno, vamos a probarla. Y tengo que ir comprando accesorios, por cierto. Porque ¿cuántos platines? Tengo casi 3.000 platines, eh. Con eso me puedo comprar algunas cositas. Buah, chaval, da miedo, eh. En serio, parece un sitio de conciertos de rock. Rock muy fuerte. Vamos a intentar hacer un torneo. Primero voy a guardar. Porque no sé si tengo tiempo. Espero que no sea muy largo. Tengo habilidades también, por cierto, ¿no? Me suena a mí que gane habilidades. Me queda solamente dos puntos de habilidad. Solo dos. Este creo que en el primer juego me pidían como 4 o 5 puntos de habilidad, eh. Creo. Vamos a hacer este. Tengo que probar la forma sabia. A ver. Copa, dolor y pánico. Lucha junto a tus amigos. No puedes usar el indicador de fusión. Joder, en serio. Pero límites consumen menos que... Vale, sí. No ganas experiencia. Nivel del torneo 25. Nivel del torneo 25 y yo estoy en el nivel 23. Me va a costar, eh. Me va a costar. Pero por intentarlo... A ver cómo es. Ahí está. Qué raro, ¿no? Rare. El indicador de fusión no puede usarse. Pero sí. Ah, qué pena lo de la fusión, tú. Quería utilizarlo. Combate o no. Qué extraño, ¿verdad? Están las esferas estas para conseguir mejor puntuación. Pero a mí me da un poco igual eso. Yo vengo aquí a pasármelo directamente y ya está. Venga, que es un sombra. Perfecto. ¿Cuántos combates serán? Uf. Uf. Estas son las bombas. Vamos a por el gordo. Bueno, 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 bueno. Mierda, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen. Que me matan. Que me matan. Ya. Mira, reflejo, ¿lo veis? Reflejo debe ser... ¿Cómo es, tío? Un poco extraño, ¿no? Es nuevo, ¿no? No, no. En el otro estaba Aero. No me acuerdo, tío. Oye, pues quitan mucha vida, eh. Lo del nivel 25 va a ser verdad. Quitan mucha vida. Me van a matar, yo creo. Pero bueno. Vale. Lo vamos a pasar un poco irregular. Pero bueno. Perretes. Vale. Como hola. Vale, perfecto. No sé cuántos combates... Oh, va. Donald ha muerto, como siempre. Es verdad que no tiene tanta defensa. Pero, joder. Es que no es normal que se muera tanto, tío. Oye, oye, oye. Me quitas mucha vida, tú, eh. Voy a tener... Voy a tener que entrenar, eh. Vale, bien. Voy a tener que entrenar, de verdad. Oh, los coches. ¿Qué hacen aquí? Estaban donde el nivel de... Qué raro, ¿verdad? Me mata, me mata. Aquí no duro nada, tú. Hostia, hostia. Este estaba en el nivel de... Antes, de blanco y negro. Y ahora sí me hace muy raro verlos de color. Aunque sigue siendo blanco y negro, pero bueno. Ah, muy bien. No tengo magia. ¿Por qué no tengo magia? Chicos, ayúdame. Gracias. Son buena gente, en realidad. Nah, esto me ha jodido, tú. Hostia. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No. Justamente me había hecho un hechizo de cura, tú. Qué mierda. ¿Eh? No, no, vamos a salir del torneo. Es jodido, eh. Hay que entrenar, hay que entrenar. Vámonos, vámonos, vámonos. Pensé que iba a ser más fácil el primero. Pero no. Vale, pues vamos a un nivel de estos, tú. A los de los nuevos. Vamos al peor, primero. Así nos quitamos el marrón de encima. Por el nivel. Isla del Rocío. Sí, comenzamos ya. Esta, que nivel 3. Es más fuerte. Es más yo. Tengo que entrenar, eh. Me gusta que los torneos sean difíciles, me gustan. Me gusta lo difícil en este juego. Vale, a ver qué más tiene. ¡Hala, hala! Tiene dos navecitas. ¿Lo veis? Tiene alrededor de él, dos navecitas. Cómo mola. La verdad es que la nave con bien en estos juegos me gusta más. Bueno, más, sí, más o menos. El otro, el primero, también está muy bien. Aquí los niveles molan más. Y los de las naves es más fácil conseguirlas. Más difícil, más fácil cambiar de nave. Aunque en el primero acabé con una nave muy guapa, eh. Venga. LOL. LOL, LOL, LOL. Buah, chaval. Agua. Buah, cómo lo he esquivado, ¿no? Ah, hay que disparar a lo loco aquí. Hostia, un jefe. Vale, me meto. Bueno, un jefe. Vale, si lo cargo. Hostia, buah, cómo lo he esquivado. ¿Qué pasa, qué pasa? Gumi piro plus. Vale. No me acuerdo mucho de cómo era el nivel de la sirenita en este juego. Sé que es peor que el primero, del primer juego, quiero decir. Que el primer juego estuvo bien, el nivel de la sirenita, eh. Estuvo bien. Lo que pasa es que aquí dicen que es el peor mundo de este juego. Cosa que creo que sí era verdad. Porque creo que era una especie de minujuegos y ya está. Creo, eh. Casco esférico, bueno. Mola. Pero bueno, hay que pasarlo. Y después iríamos al de los piratas. Perfecto. Lo malo de esto, de estos niveles Gumi. Es que se me hace a veces un poco largo. Porque tengo ganas de llegar al mundo. Hostia, hostia. Qué cerca, qué cerca. A ver cuándo llegamos. Es que tengo muchas ganas. Nada, es muy difícil de morir, eh. Con la Name Gumi. Hostia, hostia. Material Gumi por 10. O sea, 10 unidades. Bueno. Vale. ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Detrás ha dicho algo así? O que miremos... Hostia, hostia, hostia. ¡Buah! Esto es el jefe. ¡Buah! Ya está. Qué fácil. Vale. Bien. Ya está. Abajo. Jaja. Soy invencible. Vale. A ver. Aquí. Ya está. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Vale. A ver. La nave. No. Vale. Nivel albatros. Nivel 4. Perfecto. Le estoy aumentando de nivel, tú. Plan halcón. Nivel 3. Autocon. Contra. No sé. Tengo que mirar esas cosas. Vale. Ahora sí, chicos. Vamos a empezar corriendo al nivel. Hola. Porque aquí las sirenitas no hacen toples. Soy un pubertido. Sí, lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No soy un marinero. Soy un delfín. Soy un delfín. Soy un delfín. Oh, el cielo no es tan hermoso justo después de una tormenta. Claro. Un marco. Oh, Eric. En el primer juego no estaba. Y ahora sí. No soy un marinero. Soy un delfín. Soy un delfín. Soy un delfín. Soy un delfín. Vale, esto es de la película. Bueno, el copyright. Madre mía. Bueno, el copyright. Madre mía. A lo mejor está muerto, pero bueno. ¿Eh? Ah, le pego un puñetazo. Reacciona. Vale. Su voz. ¿Veis? Oh, otra vez estos. Sí, ya los maté, tío. Ya los maté. Ya los maté. Hemos vuelto. Perfecto. Eh, ¿qué pasa otra vez? Hemos vuelto a ser bichos. Hombre, ya están ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, ahí. ¿Ya olvidas de nadar? No. No quiero. Otra vez como el primer juego. Igual que el primer juego, eh. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No sé. Vale. Eh, una pieza. ¿Cómo se baja, tú? O baja solo, no sé. Un poco extraño todo esto, eh. ¿Ahora quién me dice dónde está lo de guardar? Tendría que estar aquí, no me digas más. Vale, creo que en este juego es más fácil nadar. Es más fácil nadar, pero lo que es guardar no es tan fácil, eh. Bueno, vamos a ver dónde está Flander, tío. ¿Dónde puedo guardar, en serio? Está un poco roto, eh. A ver, ¿puedo ir por aquí? ¡Sí, eso es! ¡Qué rápido aprendes ahora! ¿Ya está? Vale, qué fácil. Así está mucho mejor. ¿Y bien? ¿Qué os trae por estos mares? ¿Sucede algo? Más o menos. Pero todo parece estar en calma aquí. Todo está bien, mientras papás estén de buen humor. Eh, celebraremos un concierto muy pronto, ¿concierto? ¿Por qué no cantáis en mi espectáculo musical? Por favor, decidme que sí, Ariel está muy raro últimamente. Pero puede que se tranquilice y practique si vosotros participáis. Puede ser divertido. Cuéntate con nosotros. ¿Cantad? Excelente. Ahora os mostraré lo que necesitáis saber. ¿Qué tenemos que hacer? Es fácil. ¿What? Pulsa X. A ver. Todo lo que tienes que hacer es sentir el ritmo. Escucha el compás y ponle un poco de movimiento. ¡Listo! ¡Vamos! Este es el mundo, ¿eh? No tiene más el mundo. ¡Mírale cómo! ¡Mírale, mírale! ¡Mírale cómo se baila! ¿Mal? ¿Cómo que mal? ¡Guau, Sora! El puto amo. Un poco... Vale. Lo he hecho bien, ¿eh? A ver cómo baila Donald. ¡Qué cutre! ¡Qué mundo, macho! ¡Qué mundo! El amarillo, ¿no? Ahí está. Guau, hay que arriesgar. Hay que arriesgar un poco, ¿eh? ¡Eso es! Ahora Goofy. A ver. La tortuga. Pobrecillo. No puede, tío. Es una tortuga. Que no puede. Bien. Bueno. No está mal. ¡Eso es! Pobre... Sora. Con Ariel. A ver. ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Qué grandes! Esto es muy extraño, chicos. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Eso es! ¿Ya? Voy a improvisar con las burbujas. ¿Pero qué cojones? Esto es lo más extraño, de verdad. Del juego. Y de la saga. Vale. ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Bien hecho! Quiero guardar. Sebas, tío. Sebas. Quiero guardar. Eso es todo lo que hay que hacer. Ya se acabó del mundo. Ahí va. No sé. Cuando queráis cantar una obra maestra de la música, solo tenéis que venir a verme. Un mapa. ¿El mapa de qué? Si es un sitio de mierda. Ahí está, lo veis. Para guardar. Bueno, chicos, vamos a dejar aquí el capítulo. Se ha puesto un poquito más largo porque tiene que bailar. ¿Sí? Tiene que bailar. Así que espero que os haya gustado mi baloteo salvaje. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Hasta luego!